¿Y qué no se acuerda de la canción? Me enamoré Vamos a verles pa' toda la raza norteña Pa' todos los rugafans de Teotihuacan ¡Saludos! Y así complacemos esta bonita noche Los 1000% Rugger ¡Y no más! Saluditos para Esmeralda de parte del Güero Si no se acuerdan mis amigos de estos bonitos temas en aquellos tiempos Con grandes fans que seguían a los Rugger diario Y muchos de ellos ya fallecieron, ya están en el cielo Muchos ya se casaron Pero están aquí bailando algunos de ustedes Gente nueva también, muchas gracias por el apoyo Ahorita vamos con los guapangos también Pa' toda la racita, 100% Rugger ¡Oye! Y esa noche les traemos de los temas del recuerdo Un ramo de flores que ayer te mandé En todos tres versos donde mi amor te declaré Lo que te escribí fue de mi corazón Yo fuera un poeta, pero por ti lo descubrí Yo todavía no sé, no me atreví Me quedé impresionado desde ese día en que te vi No sé cómo le haré, pero lo conseguiré Que salió tu amor, porque de ti me enamoré ¡Qué cómica, mi hermano! Solo sé que algún día tú tendrás que ser mía Me enamoré Te darás alegría Y el resto de mi vida lo conseguiré Sueño por abrazarte Solo déjame amarte y te haré feliz Y cuando estés conmigo Nunca voy a dejarte Me lo cumpliré El saludo para Dara, Itzel, Solano, Pineda ¡El saludazo! ¡Ay, ay, ay, chaparrita! ¡Ya estamos terreno, bolioso! ¡Ay, cosita! Todavía no sé, no me atreví Me quedé impresionado desde ese día en que te vi No sé cómo le haré, pero lo conseguiré Que sea mío, tu amor, porque de ti me enamoré Solo sé que algún día tú tendrás que ser mía Me enamoré Te darás alegría y el resto de mi vida lo conseguiré Sueño por abrazarte Y solo déjame amarte Y te haré feliz Y cuando estés conmigo Nunca voy a dejarte Me lo cumpliré Y vos otro de los temas recordando Estamos otra vez en el mismo lunes Sufriendo por lo mismo ¿Cuándo vas a parar? Un día tu corazón te dejaste engañar Que te vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandar Y hacer un corazón europeo Para que aguante todo lo que le quieras hacer Falleamos corazón Falleamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer Al amor Chula, chula, mira, chula Yo juego y limpio y sano En cosas del amor Y a ti te di la mano Te di besos y calor En cambio me engañaste Y me causaste dolor Me saliste la peor Y voy a mandarme a hacer Un corazón de Oropel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Falleamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer Y voy a mandarme a hacer Un corazón de Oropel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Falleamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer Así mis amigos De los temas viejitos Y ahora sí